Vamos a hacer un sorteo para el canal secundario, porque hace mucho tiempo lo hacemos Pac-Man, que estás en el grupo 200 Robux, está documental Hola gente, ¿cómo está? Yo espero que les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar jugando campos de batalla Vero Es Naruto Y no es como los videos roleplay que solemos hacer siempre Sino que este literalmente es un juego de Naruto que salió, que está bastante bueno Y tiene bastante potencial Tiene 1293 jugadores y va en ascendencia Porque hace un rato tenía 900 cuando entramos con Gato, ¿te acordás Gato? Estás mintiendo amigo Vamos a jugar una partida entonces Gente, no se olviden de por favor suscribirse al canal de GatoDoll Si están viendo este video, por favor, suscríbanse a mi canal Gracias Gato por estar acá, es un honor Yo sé que te tuve que pagar, boludo, pero gracias, boludo Mira lo que es este juegazo, chaval Tengo dos dagas, porque soy Sasuke, buchija Mira como gorro, mira como gorro Eh, puedo elegir un personaje Clone de Genin, que es Naruto Genin fresco, que es Sasuke Genin de Kung Fu, que es Rock Lee Copia Shonin, que es Kakashi Y cuarto Hokage, que es el papá muerto de Naruto Me voy a comprar el cuarto Hokage, dale O hay que pasa Link Esperá, salchicha Mira el no, me dieron hasta un gorro ¿Puedo probar mis habilidades contigo? Si, ¿dónde estás? Mira, tengo el dash hacia adelante Y el dash hacia costado Lo bueno de este juego comparado a campo de batalla Es que este te pone las cositas arriba de la vida Miren, les aparecen los dashes Y eso lo tienen que agregar en campo de batalla Probo las habilidades, dale Gato Energy Punch Supongo que es a melee Voy a testear, uno Uh, un Rasengan Dos Kunai Teleport Uff, muy buena Sealen Ninjutsu Tres Uff, ¿qué pasa si te atrapa eso? Probamos Tres Uff, buena Vamos con el cuatro Shadow Shuriken Eso nunca lo hizo Minato en su vida Y yo me vi el anime A ver tus habilidades de Robly Uff El uno Pum, pum, pum El dos, mira, mira, mira Uff, muy lindo eso Uff, muy lindo eso Uff, casi casi ¿Dónde ibas? Fantasma Uff, loco que pegás El cuatro, no sé qué hace Pero toma una chévesa Ah, te emborracha y te hace más fuerte Vamos a probar las últimas y dale Sí Ah, el mío no tiene Awaken Pero el tuyo sí Claro, porque está siendo anticipado No, estoy rojo Boludo, abriste las ocho puertas A ver el uno Eh Es literalmente campo de batalla de baja calidad Uff, mira, mira Uff, una cajota Muy buen combo Ese me gusta Uff, pará, lo que está pegando Igual este es un montón A ver el cuatro Uff, es mi animación Boludo God Espera, ¿me dejás probar a Naruto? No O one tile mode Modo una cola Uff Soy Kaneki No, qué fechera ¿Qué pasa, compañero? ¡Cucha! No No, what? Oh Oh, no No Está muy buen Muy buen juego Uff, Kaioken ¿Te tiró una supernova? Sí Y gran explosión Mi última habilidad Ah, bueno, la cárcel Lo saqué un peludo Cuatro Uff No ¡Súltame! Perdón, gatito Hola Uff Muy fachero el Naruto Probate otro Probate el genuin fresco Y yo pruebo el copio Tenemos las habilidades De estos nuevos personajes Voy a probar las simples Uno Dos Uff Esa me encanta Tres Y por último Esa está increíble Esa está rotísima, pará Vamos a ver El modo Ninjutsu Master A la mierda Pará, pará, pará ¿Qué está pasando acá? Literal, ¿no? Mirá como luzco Sí, sí, tenés todos los elementos Uno No, pero es un collo Vale, adiós ¿What? No, amigos Expandes tu dominio God Dragón de agua Uff No, está muy bueno Este personaje está más encariñado Que el otro ¿What? No 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 Este personaje está Gigabroken, boludo A ver el tuyo Vamos a testear el tuyo Tenemos el uno Epa Me gusta Sasuke Ah, ok Este está muy bueno El dos Me gusta El tres Uff Qué buen combo Amigo, soy sirio ¿Cuatro? Es una Uy, Yuriken doble ¿Y tu ultimate? Uy, las manitos atrás El uno Uff Ok, está muy bueno Esa está increíble Uff, pero mirá ¿Hasta dónde llega? Es como muy para todos Contra todos ese, ¿no? Sí, sí Uy, ese tiene shurikens alrededor Si te pego me hace counter A ver, ese sí, sí Seitama, boludo ¡Lo mató! Me insta, qué liot Ala Merda Uff No Este está muy bien, ¿eh? No, bueno Todos los personajes tienen su propio cariño Mirá esto ¿What? Dale click arriba donde dice Donde hay un fueguito Este fueguito de acá Mirá lo que me dice Me pone Clon de Henning Ninja fresco Y Henning de Konfutsu O algo así Dice como que tiene Cosas nuevas ¿Podés cambiar las habilidades? Eso está muy bueno, boludo ¿Me compro? Voy a comprar la forma del despertar Maestría de clones Y también voy a comprar La skill 1 Eh, ahora me cambió Me dice que mi estilo de pelea Despertado es 9 Thais Chakra Probalo vos primero Uhhh ¿What? ¿A ver yo? No 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 Esto es canon Saludo Está muy bueno ¿Te cambian las habilidades? ¿What? A mí me cambió el Fox Bite ¿Te la muestro? Sí, a ver Uno Me lo saltaste Toma, vos Te lo salté Me gusta Está hecho igual que el Campos Me encanta Me encanta Qué bien hecho que está este juego Hay un pelado acá Vamos contra Tecno Series Que ya ha jugado bastantes partidas Y Matías Matías Te metiste en una que no vas a poder salir Yo le voy a... Uff Loco Me la repegaron No me acuerdo que hacen mis habilidades Pero voy Me están haciendo mierda gato Muy buena gato Uy, se la pegué Perfecto Toma Sí, uno de su faf Fue acá Bien, ahí sale bullying Este Te lo dejo bien Vamos, ¿eh? Le seguimos Me la pegó en la cara, loco Eh, lo enamoro Cuando me enamoré Ahí, te lo dejo acá Te lo dejo acá Ahí está Muy buena Enamorado Ojo ¿Qué te pareció eso? Uy, lo acabo de reventar con un rasega Me dieron moneda Me voy a acercarme Y voy a usar el 4 Que es para enamorarlo, ¿vale? A ver, a ver Yo le tiré ahí unas cunas Para molestarlo Buena Uy, se la puse Ay, de re Está runeando, loco Ahí se la pegué Buena Buena A tu casa Uh, mira, mira Buena Ah Bueno Podría haber sido peor Ahí te se la pongo Buena Jugamos otra Uno Muy buena Qué increíble Buena Pégale vos Uh Eh, acá podés hacer como el parry Para bloquearlo Lo que hacemos siempre, ¿viste? Y te deja un tronco Hostia Se le fue otra vez el compañero Pero Lo está trolleando hardcore, eh Sí, deja de jugar con ese compañero Que lo está trolleando fuerte Literal ¿Lo matás? Sí Ah, pobre Lo paso Gracias Te lo paso Uh, qué buena Gracias White gold Pobrecito, man No, no No, no No, no No, no No, no No, no Literalmente Pero los destrozamos Bueno, vamos a elegir Uno de nuestros mejores personajes Yo voy a elegir Rock Lee Voy a usar el cuarto Hokage ¿Podemos usar los dos Rock Lee? ¿Vos tenés Rock Lee? Sí Yo también ¿Cómo usar los dos? Oh, bueno ¿What? No Oh, me agarraron Bueno, bueno, bueno Le acabo de pegar un combo Lo estoy reventando, loco Lo reventé Lo reventé Muy tocado, gato Por cierto, tengo mi tronco todavía en cooldown, eh Por las dudas No, me durmió Yo lo estoy reventando a este, dale Ok Ya se muere Se murió Sam Perfecto Shooter, bueno Asegúran, lo tengo a un toque Ya me hace un combo, boludo Muy buena Agárralo vos Uy, me agarré No, voy Le pego a este A cualquiera le doy Me viene bien pegarle A tu casa Te lo detuve para que lo mataras, viste No, no, eso es buenísimo ¿Te ayudo? Uy, no te voy a cagar Me encantó, eh Estamos muy ricas Perdón, usar cosas que digo Porque eso me lo hizo Ah, el 4 es un counter Me enojé, güey, coger A la mierda Uy, lo agarré a los 3 Bueno, ya me tranquilo Mientras ganemos Uy, pará Amigo, me tardó muchísimo Lo asustí de este juego Demasiado Si me matás vos no pasa nada Voy a estar orgulloso Creo que te había matado A tu casa Está rotísimo esto Eh, boludo Tu ulti duró demasiado, ¿no? Nada, las ultis en este juego Posta son ultis No, ensaltamos a bate Que no se notan Pero en este juego Se notan demasiado No te da el tiempo de escapar Me gustó bastante el juego ¿Qué te pareció? Está bueno, güey Decime una meta de likes Para jugarlo en tu canal 10.000 A la mierda No, no, no Entre menos de 5 Menos de 5 Vamos a poner 3.999 3.999 likes Para jugarlo en tu canal Sí Gracias, pana A vos por invitar Dale like o te pego un tiro ¡Pum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!